El conductor Jordi Rosado estuvo dando una conferencia para los jóvenes de la ciudad, esto auspiciado por el candidato del PAN a presidente municipal, Gonzalo Huizar Valladares. Jordi es una garantía, es un éxito, Jordi Rosado es un personaje que ha sabido conjuntar el talento, la picardía y el mensaje claro y muy certero para la juventud. El candidato del PAN expresó la importancia que tendrán los jóvenes en las próximas elecciones locales a celebrarse el 7 de julio. La niñez y la juventud es la oportunidad de hoy para transformar el futuro para bien de la humanidad y en este momento no es la excepción, al contrario, es una confirmación. Manifestó que entre sus propuestas están los adolescentes, se les debe apoyar destinando más recursos para la educación y con la creación de nuevos espacios educativos. Hay que luchar por la libertad de los jóvenes para que se expresen sin condición, por convicción. Es un delito social, político, querer persuadir a los jóvenes en las escuelas, querer someterlos, querer amedrentarlos, que sean libres y que ellos se elijan en plena libertad de convicción. Con imágenes de Adrián Collado, reportó para Horizonte TV, David Cachón.